Mi nombre es Dairo Patiño, soy formador de la Escuela de Patinaje y Velocidad del Instituto Deportes de Chía. Iniciamos este proceso en modalidad virtual el año pasado. Este año hemos estado en la alternancia, pero ya ahorita más presencial. El patinaje es una disciplina que demanda alta exigencia tanto aeróbica como anaeróbica. Acá los niños se residen desde los 7 años de edad, participamos en algunos festivales de patinaje y de igual manera hacemos un buen uso y aprovechamiento del tiempo libre para los niños, los jóvenes y también el programa para adultos. ¡Gracias! 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 La invitación es que se inscriban y hagan parte de esta escuela de formación y de las demás que ofrece el Instituto de Recreación y Deportes para que tanto niños como jóvenes hagan un buen uso de su tiempo libre a través del deporte y una vida saludable. Instituto de Recreación y Deportes